Hola, hola, aquí tenemos a Andresito. ¿Qué querés, Andresito? Vamos, vamos, puedes hablarle, que querés, cabecito. ¿Café quieren? ¿Café? ¿Café? ¿Mora? ¿Café? ¿Mora quiere ella? Ah, pues vamos, pues. Aquí voy con Andresito, que anda rebuscándose para un café para su amiga. ¿Quién quiere café? Allí, démele dos cafés a ellos, ve por. Andresito, se rebusca por su amiguita ahí. ¿Quiere el cafecito? A ver, muere. Vamos. ¿Mora quiere? Vaya, démele uno a él. ¿Mora quiere? ¿Mora quiere lo que es el café? ¿Un café? ¿Vos no querés café? Sí, muere, amiga. ¿No? ¿Y vos? ¿Querés un cafecito? Sí. Vaya, dos cafecitos. Ahí está la muchacha. ¿Y ella qué es tu amiga, Andres? No, ella le va a dar tres menchas. Ah. Ella me va a dar tres a ella. ¿Esta amiga? No, es que herida es gaseosa, yo voy tres. No, pero vos andás rebuscándote para darle un cafecito. Aquí está ya sirviendo el cafecito este muchacho. Mira, aquí andan la rebuscan. ¿La hecha mora? Ah, cremora, dice. Échale cremora. ¿Mora quiere ella? No, cremora. Ahí lleva mora. No, no, café. ¿Usted va a pagar? Sí, yo voy a pagar. Dale el cafecito. Dale el café, pues. No, ya está tomando gaseosa. Ah, entonces ya no vamos a comprar otro. Sí, termina de tomar gaseosa ella. Ah, va. Miren qué inteligente Andresito. Que se termine ya la gaseosa para luego el cafecito, dice. Bueno. ¿Mira tomar gaseosa? Sí. No, sí, pero lo voy a aceptar. Andresito, ¿y dónde te quedas a dormir ahora? Allá, vamos a quedar. ¿A dónde? No, va a venir la mencha. Ah, va a venir la mencha. No sé cuándo. Voy a estar el otro cafecito. Muy grande, la mencha. Ah, va a ir. ¿Está bueno? Está bueno. No, compré el pan. ¿Qué vale el pan? Depende de lo que valga el pan. ¿Cuánto vale el pan? ¿De acora no tiene? Vaya, dos de acora, démele. María Ruiz, ¿qué es el bote? ¿Cómo se le va a María Ruiz? ¿Vale? María Ruiz, ¿qué es? ¿Vale, qué es el bote? ¿Este quiere ella? ¿Este es el bote? Sí, este es el tuyo, va. María Ruiz, ¿qué eres? ¿Este quiere ella? ¿Este quiere ella? ¿Este es María Luiz? ¿Este quiere ella? Vaya, este quiere ella. ¿Este es María Ruiz? ¿Este quiere ella? María Luiz, ¿qué quiere ella? Ahí le estamos comprando una María Luiz. Miren qué alegrito andan recitos, pidiendo su cafetito y su pancito. ¿Vaya, Luiz, a usted? ¿Le debo todavía? ¿Ah? ¿Este es el bote? ¿Ah? ¿Por qué vale cuánto el café? ¿La lucha, ¿cuánto de? ¿Ah? María Luiz, ¿cuánto de? Ay, pero mire, un dólar tengo. ¿Cuánto de los diez? Mora, ¿eh? Vaya, cafecito con cremora y una María Luisa. ¿Vale, qué le pasa? ¿Vale, qué le pasa? ¿Vale, qué le pasa? Comas el pancito, comas el pancito y el cafecito. María Luisa, ¿eh? ¿Sí, María Luisa? Sí, le gusta. Otro pan no gusta ella. ¿Qué hay que? A eso, sentate ahí a la pardeja, Andresito. Ya, la tenía tres manchas. Gracias. Mira, ya la tenía tres manchas. Vaya, sentate, acompañala aquí, vete, verá sentado. ¿Vale, qué? No, ahí está el café. Ah, vaya, ahí está Andresito con su amiga tomándose el cafecito. Estas son las personas que sí necesitan que se les dé apoyo. ¿Cómo? Bueno, cuando uno puede, ¿verdad? Porque la vida está cara y, pues, un cafecito con pan, pues, es barato aquí. Miren, uno, diez, salieron los dos cafés con cremora y las dos María Luisa. Las dos María Luisa valen una cora cada uno y el café con cremora vale treinta. Uno, diez. Así es que ahí están, miren, comiendo su pancito. Espero que les guste este video. Un saludito, Andres, a tus seguidores. Un saludo. ¿Quién? Mandarle saludos a la mía Gladys Hernández. Gladys, miren, con la mía, miren, 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 miren. Un saludito a la mía Gladys Hernández. Sí, a mí me toca comer allá. Antes te mandaba para la comida, la mía Gladys. Ah, miren, dale un saludito, pues. Me mande el Gladys, miren, 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 miren. Vale un saludito a la Coco, pues. Saludito, Coco. Eso, bravo. María Nena. María Nena es. María Nena, dile, miren, 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 miren. María Nena, miren, 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 miren. Un saludo a la Coco, dice. No, ella está comiendo, ahí déjala. Ahí déjala, papá, está comiendo. Ahí está comiendo, ya es feliz, el otro. Bueno pues espero que les guste este video Dejen su like, compartan Y para los seguidores de Andresito Ahí está, miren, bien feliz Comiendo su pancito con su cafetito Ay, qué linda Ya se rió, ve Hola, María Nena Ya está riéndose, feliz, miren Saludes a Niña Gladys Hernández que en un tiempo Le mandó a Andresito para la comida Dios la bendiga y la guarda Niña Gladys Hernández Por ese apoyo que le dio a Andresito Abrazo fuerte de parte de Coquito Nos vemos en la próxima Voy Andresito Bye, bye, bye Andresito, adiós, adiós Andres Adiós, adiós Ahorita ya cafecito con pan están comiendo Adiós, adiós Nos vemos en la próxima Abrazo fuerte y muchas bendiciones A todos los que van a ver este video Y ya está La compu se compró una ya va a venir a traer la mente vaya está bueno bye 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 bye